Bueno, licenciada, en lo que va en el año, ¿cuántos delitos por violencia se han registrado sobre menores? Mire, en la actualidad tenemos aproximadamente 198 averiguaciones previas penales iniciadas y de esas 198, 40 de ellas son por violencia familiar, que estamos hablando aproximadamente de un 25%. Y dentro de ese 25%, en el 15% de ellas, es donde existen menores involucrados, de los cuales son maltratados física y moralmente por parte de los padres. Entonces, por los padres, más que nada. Así es, casi siempre es por parte del papá o de la mamá o dentro del núcleo familiar, aunque la violencia familiar, el delito se extiende a todas aquellas personas que cohabiten en el mismo domicilio de los menores. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias. A sus órdenes.